Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel llamado de Coyote Creek y nos encontramos en vuelta en el nivel de Abandoned Mine, que creo que no va a durar mucho dado que tenemos que irnos al siguiente nivel, pero bueno, lo voy a contar como un video aparte, espero que no dure demasiado poco tampoco, porque no va a ser un poco triste el asunto. La idea sería que durara unos 15 minutos, aunque sea, 15-20 minutos, pongámosle. Tenemos esta canción tan famosa del Tomb Raider One, una de mis canciones favoritas de todo el juego. A pesar de que estamos de vuelta en un nivel anterior, parece que estuviéramos en un nivel completamente diferente, no recuerdo ninguna zona ahora mismo. ¿Hay que hacer otra vez lo de la detonación? Pues sí. Me libré de usar botiquines al final, en el anterior nivel. Parecía que iba a tener que usar botiquines sí o sí, pero lo hemos podido evitar de forma milagrosa. Vale, esto qué coño es, parece un mango de una espada o algo así, ¿no? ¡Ah, es la mira láser! Hostia, pues no tenemos... Vale, vale, tengo munición para la ballesta, menos mal. Porque para el revólver gasté la poca munición que me quedaba con unos enemigos que aparecían al final del nivel anterior. Aparecían tres enemigos de los medio invisibles en forma de monjes saolín. Sí, eran tres enemigos medio invisibles en forma de monjes saolín. Bueno, enemigos medio invisibles y me cargué esos tres usando toda la munición que me quedaba de revólver. Bueno, nos hemos quedado sin balas de revólver. No tengo revólver ahora mismo. Este es un revólver que necesita mantenimiento de terceros, es decir, mantenimiento de unas balas. Esto, como los drivers de los cascos. Que es necesario conseguir drivers de cascos. Para poder mantenerlos en buen funcionamiento. Para más detalles... Comenté esto en profundidad en el vídeo anterior. Es que sí, si yo con estos cascos nunca he tenido que descargar driver ninguno. Siempre me han ido bien estos cascos con los drivers que vienen por defecto. Ha sido una única instalación de drivers en todo lo que tengo de vida con estos cascos. Si ya me han ido bien, sí o sí, en cualquier cosa que he probado con ellos. Los cascos no tienen por qué necesitar un mantenimiento de terceros en la empresa que ha desarrollado los cascos. Para nada. Se va a depender de terceros para unos cascos. Me parece bastante triste. Si tenéis que estar pendiente de cuando la compañía de los cascos lanza unos drivers para tener que instalarlos y no perder calidad de sonido. Ahí hay algo sucio con esos cascos. Tengo que buscar algo para disparar. Perdón por haber sacado este tema de nuevo. Pero siento que no lo había comentado del todo bien en el anterior vídeo. Quería aclarar ese punto de que... Es que parece que nos vemos asediados... ...por terceros en cualquier cosa que... ...hagamos últimamente, tío. Con Steam pasa un poco lo mismo, como en los videojuegos digitales. Tú cuando compras un... Ah, es por aquí, vale. Tú cuando compras un videojuego en... ...digital... ...no dependes... ...de ti mismo del todo para conservar el juego. No sé si me explico. O sea, dependes de Steam. Dependes de GOG. Dependes de estos servicios, de si están activos o no. Más que nada para la modalidad online, aunque bueno. Esto es más grave cuando se trata de videojuegos que solamente permiten el online. Que son juegos que van a tener una fecha de caducidad sí o sí. Son videojuegos que... ...bueno... ...que las que no, van a... ...estar inservibles. Hombre, lo suyo es que tardarán un montón de años en estar inservibles, pero... ...el caso es que van a estar inservibles. Más por aquí, supongo, ¿no? Por detrás de la cascada. Pero es que es eso. A lo mejor... ...si tú haces alguna acción fraudulenta en Steam, por ejemplo... ...te pueden banear la cuenta, ¿vale? A eso quiero llegar. ¿Qué pasa si te banean la cuenta? Pierdes los juegos que has comprado. Comperado. Eso no puede pasar con el formato físico. Si te compras un juego en formato físico... ...de igual si cometes alguna acción irregular por la que te puedan expulsar de PlayStation Network, por ejemplo... ...que el juego lo vas a conservar para siempre. Con el formato digital corres el riesgo de que si cometes alguna acción imprudente... ...pierdes los juegos que has comprado... ...de forma legal. Esto me parece completamente deleznable. Deberías de perder el acceso solamente... ...al... ...juego en el que hayas cometido la infracción en sí. No al resto de... Bueno, deberías perder el acceso al online... ...del juego en el que hayas cometido la infracción. No tienes por qué perder el acceso... ...a ninguno de tus... Vale, es aquí donde se usa la ballesta. No tienes por qué perder el acceso a nada más. What the fuck? ¡Ajá! Vale, voy a disparar otra cosa aquí. Aparció un esqueleto. What the... Ah, vale, aquí. Menos mal que por lo menos... Mira, y aquí hay munición press. Vale, debe ser obligatorio matar al esqueleto entonces. Porque si no, no nos ponen munición explosiva tan a la vista. ¿No? Sí. Se ha activado la apertura de la puerta raíz de matar al esqueleto así que... ...era obligatorio. Este nivel no va a durar o nada, ya os lo digo. Pero espero que aunque sea llegue unos 10 minutos. Pero eso, si uno comete una infracción en un videojuego o en una plataforma... ...la sanción solamente debería de perjudicar al juego en sí donde hayas cometido la infracción. No a toda la cuenta. No se deberían distinguir de ninguna manera los juegos que hayas comprado. Deberían de ser tuyos para siempre independientemente de lo que hagas. Porque se supone que cuando compras un juego lo adquieres en tu propiedad. Con el formato físico pasa así. Con el digital no. Y esto me parece lamentable. Pero en fin. Por eso yo siempre defenderé el formato físico por encima del digital. A pesar de que empecé apenas y existe el formato físico hoy en día. Pero... Yo no puedo recomendar por encima del formato físico al digital. Por esto acabo de comentar. Vale, que es más cómodo de que ahora instalar los juegos... ...y de no tener que hacer espacio para los juegos físicos. Tiene sus ventajas. Por supuesto, el formato digital tiene ventajas. Pero al final acaban siendo más las desventajas que las ventajas. Un juego en formato físico no lo vais a perder. Hagáis lo que hagáis en Steam, en Play, en Origin... No lo vais a perder bajo ningún concepto un juego de este estilo. Un juego físico. Aunque cometáis la más grave de las infracciones en el online. Lo único que perderéis es el acceso al online de ese juego y ya está. Al juego podréis seguir accediendo normalmente. Pero es eso. Si cometéis infracciones graves en un juego que hayas adquirido de forma digital... Y tienes varios juegos en formato digital... Hostia, ¿dónde hay que ir ahora? Porque ahora sí que hemos vuelto a secciones repetidas. Oy, oy, oy. Pues eso. Si el formato digital no castigara de forma tan abusiva a la gente trasposa... Que es para que te quiten una cuenta de Steam... Tienes que hacer infracciones muy graves, ¿vale? Pero es que no debería de permitirse que esto pudiera llegar a ocurrir bajo ningún concepto. Que solamente te pudieran castigar en base al online... Solo al online del o de los juegos en los que hayas cometido infracciones en sí. Punto final. No tiene por qué verse condenada toda una cuenta con sus juegos comprados y tal... Por culpa de acciones incorrectas en uno o varios juegos en SuperTript Online. Porque en el modo offline puedes hacer lo que te salga de los cojones, ¿vale? Bueno, en el modo online puedes hacer lo que... No me jodas, hay que volver al nivel anterior. Al del cañón. Ah, vale, no se puede decir. Un juego digital tiene que estar en tu posición siempre. O sea... Y también en el offline tienes el derecho a hacer lo que te salga de la polla en un videojuego. En el offline. Digo en el offline. Cuidado, ¿eh? En el offline no tienes por qué verte limitado a hacer alguna tarea. Pero en absoluto. De offline tú coges y... Y haces lo que quieras. Le pones bots, le pones... Bueno, los bots es más que nada en PC. Pero bueno. Le pones trainers, eso también suele darse solo en PC. Pero bueno. Haces trucos, te pasas el juego como te salga de la polla que para eso es tuyo y para eso lo has comprado. Es que no sé. Yo creo que es de lógica esto. No tienes por qué perder de ninguna manera el acceso a una cuenta de Steam o de GeoGeo o de Uplay o de Origin o de alguna de estas plataformas en la vida. No tienes por qué perder el acceso nunca, 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 nunca a tu cuenta. Nunca. No tendría por qué ocurrir nunca eso. Y sin embargo, he visto casos en donde ocurre. Teniendo en cuenta que las consecuencias son extremadamente graves si has comprado juegos de forma digital en una cuenta de Steam o alguna de las otras que he dicho. Claro, es que imaginaos, ¿vale? Poneros en situación, poneros en la piel de alguien a que les pase esto. Tenéis una cuenta de Steam con a lo mejor 100 euros invertidos en juegos que habéis comprado a través de ahí, ¿no? Perdéis la cuenta entonces, habéis perdido 100 euros, ¿vale? Es como si hubierais tirado 100 euros por la basura o por el váter y hubierais tirado luego de la cadena. Es como si se hubiera dado un caso así. Suena muy cruel, pero es la realidad. ¿Encuentro perfectamente comprensible que se pueda banear a alguien de un online por comportamiento incorrecto, por introducir hacks? Bien. Pero... Mira, ni siquiera encontraría justificable el banear a alguien de Steam que haya intentado, por ejemplo, robar contraseñas con cuentas de crédito y tal. Teniendo en cuenta... O sea, ¿hay lo justificable? Bueno, claro, es que ahí estamos hablando de un delito... Ahí en vez de quitarte la cuenta lo que tienen que hacer es detenerte y enviarte a la cárcel. A mí no me jodas, pero bueno. Eso sí que sería un caso extremadamente grave, ¿no? En fin. Pero quitarte la cuenta de Steam nunca, tío. Nunca. Si alguien intenta robar contraseñas de cuentas de crédito y tal a través de Steam, bueno, ahí lo que hay que hacer ya, digo, es enviar a la cárcel a esa persona. La cuenta de Steam si la mantienes activa y tal. Pero como no la va a poder usar porque está en la cárcel, pues oye, se jode y ya está. Ya cuando salga de la cárcel y se reforme como persona, ¿eh? Se pensará dos veces las cosas antes de efectuar un delito de esa consideración. Y a su vez, supongo que usará la cuenta de Steam con más cabeza. La cuenta con la que intentó hacer tales delitos en el pasado. Y a Adriel Vicio se le acabaron las ideas. Pero bueno, como este es un nivel muy corto, no me importa quedarme atascado un buen rato. Porque solamente es coger el carbón e ir a no sé muy bien dónde, pero ir a algún lado. Así que eso, bueno. Preferiblemente comprad en formato físico. En PC prácticamente no podréis hacer esto. Por desgracia. Porque en PC prácticamente desaparecido en formato físico. Es una verdadera lástima esto, pero en PC. Las cosas funcionan de una forma ciertamente diferente a las consolas. Pero si podéis elegir, yo os recomiendo encarecidamente el formato físico. Tendréis más seguridad a la hora de poder jugar a vuestros juegos. Y os aseguraréis de que nunca os lo quiten. El formato físico... No puede ser eliminado por absolutamente nadie. Se me está ocurriendo que a lo mejor hay una puerta que ahora está abierta por aquí. Vamos a ver. ¿Os acordáis de la puerta que había debajo de donde cogimos la llave de oro en un nivel anterior? Es más que posible que haya sido eso lo que se ha abierto. A pesar de que no se nos ha mostrado nada. Ah, pues no es aquí. Mierda. Ah, no, sí, 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 es aquí. Sí, se acaba de abrir la puerta ahora cuando nos hemos acercado. Es aquí. Maravilloso. O no, espérate. Vale, no, no es aquí. Pero espérate, que hay que colocar los totems. Sí, es aquí entonces. Aquí hay que colocar los dos totems head que hemos cogido en el nivel anterior. Así es como pasamos al nivel de Ancient Temple, que creo que se llama. No, muy lejos de aquí. A lo mejor queda algo más. No, creo que no. Creo que ya pasamos al siguiente nivel. Sí. Pues el siguiente nivel serio es aquí. Ancient Temple. Uh. Digo, uh, no hay nada. Maravilloso. Vale, de forma tan violenta va a acabar el vídeo, por lo que veo. Así que aquí se queda la cosa. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. A pesar de que ha sido muy corto. Pero ya os dije que este vídeo iba a durar poco. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en el siguiente vídeo de Coyote Kirik. ¡Suscríbete! Esto en vez de un templo parece el lugar donde lo gris es lo que manda por antonomasía. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias.